Buenas a todos gente, acá de nuevo Fede con otro video del Digimon World 2, como verán, en medio de una batalla. Pero no es una batalla cualquiera, es una batalla para reclutar un nuevo Digimon a nuestro equipo del mal. Como verán, tenemos un Snow Gaurimon y un Gaurimon. Quiero capturar a un Gaurimon, porque tiene un skill que me interesa, y me interesa, no tanto, pero me interesa bastante por ahora, por el momento. Una cosa a tener en cuenta, cuando intente capturar a un Digimon, con los ítems que le tiramos, en este caso de tipo virus, porque es lo único que podemos tener por ahora. Y hayan dos Digimon en la party, o tres, asegúrense que el último en matar, sea el que quieren reclutar. Por ejemplo, acá maté primero al Snow Gaurimon, porque no lo quiero, y al que quiero es a Gaurimon. No, no le llegamos a tirar full corazones, o sea, no tiene el corazón al máximo, o sea, el corazón al máximo es alrededor de un 90 o un 80% del que quiere unirse. Tiene un corazón medio. Así que, crucemos los dedos, para que Gaurimon y Mon, quiera unirse a nuestra party de virus del mal, para conquistar el puto mundo. Gaurimon, ¿no? F***, f*** you, f*** you, boludo, f*** you, f*** you, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? I don't give a f***. Voy a ser autopilot. Sí, voy a ser autopilot. Sí. ¿Queremos un Gaurimon, gente? Necesitamos un Gaurimon. En realidad no necesitamos urgentemente un Gaurimon. No es cuestión de vida o muerte. Pero, sí lo quiero. Sí, 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 volví. Cuidame, G-Beatle, está todo bien, blablabla. F*** you. Ahora vamos a tener que ir de nuevo acá, a la p*** madre. Hola, permiso. Hola. Sí. No, primero quiero vender, por favor. Quiero vender esto, y quiero vender esto. Gracias. Y quiero comprar... Los skateboard. Sí, skateboard. Tres, cuatro, cinco, seis. I don't give a f***. Y creo que los tengo que transferir del server, ¿no es cierto? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Mi G-Vitry como está. Está hasta la p***. Bien. Así lo queremos. Bonito y gordito. Permiso. Permiso, voy pasando. Permiso. Ahora sí. ¿Recuerdan que la última vez habíamos hablado con Mark Schulz? Para irnos a un... A un nuevo domain. Pero antes de eso, quiero llevar a los Digimon a... Eh... Level... Eh... 11. Sí, corran de mí. Deben temer. Bueno. Ahora sí le vamos a romper la boca a este bichito de mierda. Ah, vamos a atacar todos. Vamos a hacerlo rápido. Bum, bum, bum. Bum. Level 10 de Bimon. Yay. Vamos a ver dónde está. Los Snow... Eh... Los G-Vimon aparecen en el segundo coso. Así que vamos a ir al segundo coso. So far, so good. Un tesoro. Que no sé si lo podemos pick up, porque estamos hasta la p***. Bueno, está vacío de todas maneras, así que no lo queríamos de todas maneras. No es que necesitan a vos, tesoro. Bueno, no importa. A ver. ¿Qué tenemos por acá? No. ¿Acá? ¿Dónde mierda están los Snow G-Vimon? Estoy seguro que están en el piso 2. A mí no me jodan, boludo. No, vos sos un gasimón. Fuck you. Ah, ya fue. Vamos a ir al piso 3. ¿Qué tenemos acá? No, no. Fuck you. Fuck you. Me voy. No, no me llegué a ir. Bueno, no importa. Experiencia, experiencia. Top acid. Elitil. No me voy a cansar nunca de hacer esas voces. Eh, me hició el ataque. Y yo también me hicí. Somos todos unos inútiles. Uy. Vamos a hacer esto rápido. Boom, boom, boom. Bien. N subió al nivel 10. ¿Qué hay por acá? Ah, ya fue. Me he comido trampita. Gaburimon. Gaburimon. Bueno. Es solo gratis. Sí, dale, abrilo. No tengo espacio. I don't give a fuck. Oh, fuck. Necesitamos encontrar algo. Gaburimonos urgente para deshacernos de todos los ítems chotos que trajimos para atraparlo. Acá hay uno. Sí, pero no vamos. No. Vamos a tener que dar la vuelta por el otro lado. Porque si no, ahí no tenemos espacio para... Ah, para atraparlo. Vamos a tener que entrar por algún otro lado. Vamos a tener que ir arriba a ver si tenemos más suerte. ¿Hay algo acá? Hola. Ah, me voy a comprar esto. Pack it. A ver. Vamos a ir por acá. A ver. Quizás por acá. ¿Mapa? No. ¿Qué tenemos acá? Bien. Acá tenemos... Gaburimon. Bien. Vamos a tirar un skateboard. Tomá. Ahí tiene corazón medio. Digo corazón chico. Corazón chico no sé cuánta chance tiene. Vamos a tirarle otro. Corazón gigante. A la verga. Vamos a batir cantina. Batiendo cantina. Bueno. No sé si este es el que queremos atapar o no. Pero ante la duda lo vamos a hacer a la Old School. Este ataca a este. Este. Fuck it. Ante la duda atacás a este también. Y vos vas a atacar a... A Gaburimon. Let's do this. Bien. Menos mal que no lo mató. Ahora Tebimon. Hacelo tuyo. Oh. Evil. Uy. Mirá como pega. Bien. Es no goberimon. Sí. Tiene el mismo skill. Pero tiene un skill más. Sí señores. Tiene un skill más. Por eso lo queremos. Vale. Vamos a dar full verga. Full verga. Sí. Ahí está. Ese es el skill que queremos. Hace un interrupt. Que hace que nuestras técnicas peguen menos. Miren ahora cuánto le pego. 12. Generalmente a Artur le pegué 42. Quiero ese interrumpo. En algún momento nos va a ser útil. A ver. Esta vez si te querés unir a nuestra party el mal. Gaurimon de mierda. Gaurimon se quiere unir a la party. ¿Querés que se una? Sí. Y lo vamos a llamar. Tontón. Bien, tontón. Vení con nosotros. Y vamos a pegar contra este también porque nos miró feo. Oh my god. No me puedo mover derecho. Bueno. Ahora esto no nos interesa. Así que vamos a batallar. Esto lo hacemos solo por experiencia gente. Boom, boom, boom. Turbo. Bitch. Level 10. Bagarto. Bien, bagarto. Muy bien boludo. Vamos a... Oh, fuck. Ah, siento que no me podía mover derecho. ¿Cuál es? Bien. Eh, ¿cuál es para arriba? Fuck it. Fuck. Ah. Maldito. 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 Ahí está. Ah, al fin. Eh, sala de tesoros. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Queremos sala de tesoros porque necesitamos los carritos de juguete. Lo necesitamos urgentemente. Por favor. Por favor. Por favor. Sí, me importan tres carajos. Sí, carrito de juguete. Sí. 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 Cuid. Cuid. Necesitamos otro carrito de juguete más. Necesitamos mucho carrito de juguete. Porque, como se acuerdan, en el... En el Digimon Center. Que vamos a llamar el Digimon Center. Creo que se llama Digimon Center de todas maneras. Así que no estoy hablando de protuese. Eh, nos cambiaban un... ¿Qué mierda nos cambiaban? Un Toy Agumon, creo que era. Por un... Por un Snow Agumon. Creo que era un Toy Agumon, ¿no? Bueno, me estoy quedando sin MP. Así que... Why not... Eh... Igual creo que este es el último piso. Voy a chequearlo. Sí, es el último piso. O sea, que esto no tiene sentido. Vamos a hacer autopilot. Y nos vamos a la verga. Eh, nos vamos a la verga. ¡Bum! Sí, cuida mi Digimon. ¡Fuck you! Ahora queremos... A ver, vamos a chequear... ¿Qué mierda quería esta forra? Hola. Bien. Snow Agumon por Toy Agumon. Ok. 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 Sí, sí, sí. Bien. Primero. Vamos a ir a... Acá. Bum, 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 bum. Vamos a vender estos pieces. ¡Hola! ¿Qué tenemos para vender? Esto se va. Esto lo dejamos, por la duda. Esto lo queremos urgente. Así que no vamos a hacer más nada. Vamos a ver... El problema es que con dos Toy Car no creo que ataque un coso. Así que primero vamos a transferir ítems al server. No, al revés. No, al revés. Del Digivittle al server. Esto no lo queremos más. Bien. Y... Ahora... Quiero ir a ver si puedo mejorar... El fucking Digivittle, boludo. Bola. Ew. ¿Tenés algo para... Para mejorar el Digivittle? Esto tenemos el Ant, ¿no es cierto? Esto es algo muy caro, boludo. Creo que tenemos el Ant. Voy a chequear. Hola. Sí. ¿Qué tenemos? Bum, bum, bum. Sí, tenemos el Ant. ¿Cuál es el problema con el Ant? Solo podemos tener... Ehm... Cuatro Digimons. Así que vamos a tener que... No, ¿saben qué? Fuck it. Vamos a ir al Dungeon. Vamos a ir de nuevo. Vamos a intentar subir de level. A level 11. Porque en level 11... Level 11 podemos digivolucionar nuestros Digimons. Vamos a ir de nuevo al Dig's Domain. A ver si tenemos suerte de nuevo con los Toy Car. En level 11 podemos digivolucionar nuestros Digimons. De nivel Rookie a nivel Champion. Oh, fuck. Bueno, vamos a hacerlo rápido esto. Porque me interesa tres huevos. Uy, nos falta un montón de batallas para subir de level. Bueno, vení vos también, boludo. Bueno. En level... De level 11 podemos hacernos Champion. En level 21 podemos hacerlo Ultimate. Y en level 31 podemos hacerlo Mega. Con sus correspondientes skills. Yay, ganamos. Bien. Este es el piso 1, ¿no? Bien. Vamos con el Turbo. En 3, 2, 3, carajos. Yo quiero subir de piso. ¿Dónde está para subir de piso? Acá. Joder. Hola, Betamonte, ¿podés correr? Gracias. Ah, estamos rodeados. Ok, fuck it. Bring it down. Apenas suba alguno a level 11, lo vamos a cambiar por Gaurimon. Para que reciba un poquito de experiencia, pobrecito. Ah, nos concentramos tanto en pegarle a uno. Y por Blast... No, y Blast creo que dice. No, no sé qué mirad dice. Paralize Blast? I don't know. Eh, peguenle full pija total. Al principio de hacer que el juego es muy repetitivo. Pasa que necesitamos más... Level. Es el peor, necesitamos level. Si quieren lo hago fuera de cámara. Dije que lo iba a hacer fuera de cámara, pero... Necesito mostrarles algo para que entiendan. Y después sí, los posteriores leveleos los vamos a hacer... Fuera de cámara. Eh, porque necesito que entiendan algo. Necesito explicarles algo para que entiendan algo. Eh, Electric Shock a este. Vamos. ¿Cómo pega a Vagarto? Te quiero mucho a Vagarto. No como N. Maldito sea. Paralize. Es Mujeres. O Break. De... Sí. Creo que es Paralize. Break. Ah, Demon of Fultica. Y como ven, nos paralizó a nuestro... N. Maldito sea Sene. Natalia, Natalia. Bien, ganamos. Bien, ganamos. 200 bits. Esos, la verdad que rinden bastante matarlos, eh. ¿Me escapo? No me escapó una mierda. Bien. Vos le vas a dar... A este. Y vos le vas a dar... No, tendríamos que haber hecho el res. Pero bueno, ya fue. Ah, está bien. Good. 21. Nice. Bien. Bien. Eso es el mejor, boludo. Qué ganas que tengo de deshacerme de vos a la reverenda mierda. Pero bueno. Es el primer... El primer Digimon que atrapábamos. Tenemos ciertos sentimientos con N. Tenemos una historia. Disculpen si abuso mucho del Turbo. Pasa que no quiero que se coman tanta pelotudeza al reverendo pedo. O sea, cuando estoy atacando directamente, hago que pase rápido. Por ejemplo, ahí hago que pase rápido. Está, esto también que pase rápido. Experiencia. Bueno. Debimon o... Evil. Ya está por subir de level. Ya está por subir a level 11. Y va a poder ser un champion. Champion oscapua. Sala de tesoro, por favor. No. No. Fuck it. No. No. Basta. No quiero pelear más con ustedes. No. Lo hice mal. Ah. Fuck it. Y ese inició porque ya habíamos pegado... Le queríamos pegar al otro. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom. Chao. Después del otro entrenamiento, sí, en serio, les juro, por favor, que lo voy a hacer fuera de cámara. Porque no quiero que se coman, a menos que tengamos enemigos nuevos. No, fuck, yo no quiero que lo comas. Sala de tesoro, sí. Sí, 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 sí. Por favor, quiero carritos de juguete. Porque necesitamos un puto... Toy Agumon. Qué hijo de la remina. Puta. Las chances de que el otro esté vacío son 80%. Bueno. A ver, no. Ok, ahí, boludo. Vamos a abrirlo. ¿Qué les dije? Qué hijo de puta, ah. Vos también estás vacío, hijo de puta. MP Driver. Bueno, eso sirve. Los Driver nos dan MP a toda la party. Los Disc nos dan MP o HP a uno nomás. Por favor, tené algo. Toy Car, por favor. Forro de mierda. Bueno. No tuvimos suerte con los Toy Car. Creo que tenemos dos nomás. Y no llegamos a subir de level. Y me cago en la puta. Tendríamos que haber peleado con el otro tipo de puta. Vámonos de acá. Sí, sí, sí. Cuidame el Digibit. Bla, bla, bla. Chau. ¿Cuántos? ¿Cuántos Toy Car tenemos? Dos. Vamos. Vamos a no. Sí, estoy rey. Vamos. Sí, let's go. Vamos a no al Disc Domain. ¿Por qué elijo el Dig Domain? Porque ahí creo que salen los Toy Car. Por ahora. Ah, y tan cerca pero tan lejos. Vamos a hacer todo esto rápido. Lulululululu. Bueno, Gassimon. Vení. Vos das buena experiencia. Y vos vas a atacar a este. Ah, sí. Mal que no importo. Y Electric Gear. Es un RPG, gente. Si alguien sabe de un RPG donde se avance rápido, que me lo diga porque realmente no existe. Esto es grindear, 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 farmear, farmear, farmear. Bitch. Ah, mira lo que te falta. Mira lo que te falta, evil. Vamos a explorar por aquí. No. Fakio. A este sí lo vamos a pegar porque ahí hay un cofre. Y vos le vas a dar al otro. Bien, esta pelea ya la vimos 500.000 veces. Así que, modo turbo. Y nos paralizó a vagar toda la puta que lo parió. Bueno, ¿vieron? Que decía que necesitábamos, ¿cuánto? 13 de experiencia para subir a level 11. A ver. Sí, level hoop. Level hoop. Level 11. Bien. Vamos a chequear nuestro Digimon. A evil. Evil. Puede subir de level todavía evil. Pero lo que vamos a hacer es... Digi Beetle. Vamos a sacarlo a evil de la party. Vamos a sacar a evil de la party, dije. A ver, boludo. ¿Cómo se saca a la party? Eh, no. Es Digiline. Sorry, 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 sorry. Vamos a poner... Snow. No. Boba haces el líder de la party. Ya, tontón. Sí. Sí queremos eso. Bien. ¿Tesoro? ¿Qué tenés para mí? Un toy car, por favor. Fuck you. Qué hijo de... A ver, mapa. Y vamos a tener que venir para acá. Pero bueno. Vamos a poder mostrar las habilidades... De tontón. Tontón tiene un interrupt. Se lo vamos a mostrar cuando sea necesario. Bitch. Tenemos que darle primero al Snowgawmon, ¿no? Ahí nos va a dar... What? Ahí lo puedo. No sé por qué le pegó a un miembro de su misma party. Ahora lo puedo interrumpir. ¿Ven? Puedo interrumpir con tontón. Y tontón... Life Shinto. Y le baja la técnica. Entonces ahora cuando pegue no nos va a pegar un carajo. Igual, de todas maneras, ya no nos pegaba un carajo. Pero... Ahora nos pega menos. Es un muy buen skill. Early. Vagarto, encárgate de este. Y nosotros los demás... Hacemos destrozo con este. Y vos, que seguro que no pegás nada, tontón. Le vas a dar a este por las dudas por si Vagarto no llega. No, Vagarto se llegaba. Y ahora va a Micear. Vamos, vamos. Putija. Yay. Level 11. N. Bien, N. Muy bien. Muy bien, N. Vagarto. Ya su porro. Vamos a pelear. Bum, 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 bum. Y... Vos le vas a pegar a este. Ancor Impolto. Ancor Impolto. Tenemos la party Ancor Impolto. Vagarto. Hace lo tuyo. Ya debe subir Vagarto también de level, así que... No me preocupa tanto. Yay. We did it. Vagarto, ¿no subiste de level? ¿Te faltó uno de experiencia posta? ¿Sos tan forro? Bueno. No. Oh, fuck it. Bueno. Bueno. Así lo vamos a hacer. Bien. Paralize. Pref. Ahora Vagarto va a subir también a level 11. Toda nuestra party level 11. Excepto Tontón. Bien. Vagarto level 11. Y Tontón. Vamos a ver si... ¿Este es el de los cofres? No. Quiero el piso de los cofres, por favor. La puta que te parió. ¿Sabes qué? No. Fuck it. Vamos a correr. Bien. Fuck it. No necesitamos la experiencia. Bah, en realidad sí para Tontón, pero... Fuck it. Ok. Ah, fuck it. Esto vamos a escapar. Porque no es una mierda de experiencia. Esto sí lo vamos a pelear. ¿Quieren que vamos...? Sí. Vamos a interrumpir. What? Ahí está. Ahí está. Bitch. Ah, quería atacar, pero... Pero, para. Yo tengo un interrump, pedazo de puto. En realidad creo que dice... Energy Shield. Ah, cinco. Puta. Miren, ni siquiera nos stunió. Vale, vamos a dar full pija con nuestra party de Anchor Impulto. Bitch. 200 mil. Por eso hacemos esa pelea, nada más. Bueno, vamos a ir a la sala de los tesoros. A ver si tenemos suerte. Please. 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 Por favor. Fuck you. No me hagas que solo hay un tesoro porque me la corto. Por favor, un Toy Car. Sí, no me interesa. No. Fuck you. Me tenés que dar Toy Cars. No me hagas. Ok. Ok. Última chance. No. ¿Qué última chance? No tenemos más chance. Bueno. Autofucking Pilot Y ahora En el próximo video Porque este día se hizo muy largo Les voy a mostrar por qué todo lo que hicimos No fue en vano Si, Carol Si, si, ajá Mirá que interesante, chau Bueno, este fue el video por hoy Y en el próximo Guillevoluciones Oh yeah, baby Nos vemos en el próximo video, gente